Mami me puedo instalar roblos Oh hija estás muy pequeña solo tienes 10 años no sabes el peligro que corres Oh mami Mami ya tengo 16 años me puedo instalar roblos Claro hija me avisas para comprarte robux Gracias mami Que bonito avatar iré a... Buscar amigos en brocaven veo que está de moda Jajajaja Hola chicos Haz una noob Amor tranquila es tu primer día en roblox no? Si es mi primer día Y que ella es pobre no tiene robux Eso que tiene que ver Perdón como te llamas Me llamo Carolina y tengo 16 años Yo me llamo Carlos y tengo 17 años Yo me llamo Stephanie y tengo 17 años ¿Qué tal si mostramos nuestras caras? No ¿Por qué no amor? Porque estoy despeinada y me da vergüenza Y eso que tiene que ver yo también y tengo muchas ganas de mostrar mi cara Si pero aparte estoy en pijama No te preocupes amor de seguro estarás linda Música 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 ¡Gracias!